Música Buenos días, nos encontramos hoy en un embalse extremeño, estamos en Sierra Brava. Hemos venido a un concurso que organiza Diputación de Badajoz, que ya llevamos varios años viniendo y es el puesto que nos ha tocado. Este concurso se hace al lance y como sabéis, los que conocéis Sierra Brava, sabéis que aquí hay mucha encina y que es un poquito complicado hacer un concurso al lance, pero en eso está la gracia de este concurso y la dificultad que tiene. Nos ha tocado una zona que a simple vista parece buena, pero es que tiene encina sumergida. Por la izquierda se ve un poquito, pero por la derecha yo recuerdo que había una línea que ahora mismo ya no se ve y tenemos que intentar pescar por el centro. Nosotros vamos a plantearlo para no acercarnos mucho a la encina, pero sí lo suficiente para que entren las que vayan para la encina. Eso es lo que tenemos pensado hacer, esa va a ser la estrategia. Con lo que vamos a pescar, pues no lo tenemos bastante claro hasta que no veamos el ritmo de picada y que vayan seleccionando un poquito la talla. Tiene que ser superior a 4 kilos. No es mucho, pero ahora hay bastante carpita de 3 kilos y medio, así. Cuesta trabajo meterla en peso. El día está un poquito fresquito, está fresquito. Vamos a ponernos ahora para montar la chaqueta porque es que tengo frío. Lo que pasa es que me he puesto a grabar. Tenemos de las 7 a las 8, está amaneciendo ahora, ya ha salido eso hace media horilla. Tenemos de las 7 a las 8 para organizar todo y a las 8 ya podemos empezar a sondear y ya se va y a lanzar caña, empieza la competición. Vamos a intentar darlo todo, vamos a intentar superar el récord que tenía yo aquí de carpas royales de 17 kilos. Y voy a intentar, que eso es prácticamente imposible, pero voy a intentar superar el de común, a ver si lo consigo. Hemos mirado el móvil y el día parece que va a empeorar en vez de mejorar. Les digo que para estar en julio, que es un día bastante fresco. Vamos a intentar darlo todo. Vamos a luchar el puesto que nos han dado y espero que salga bien. Espero que podáis demostrar un vídeo que sea chulo y que os guste. Así que muchos besitos y al lío. Buenas, es domingo, pero he tenido un problema. Voy a meter este trocito antes de empezar el sábado. Me di cuenta que la grabación de ayer, el micro ha fallado y el trozo que he hablado lo voy a tener que meter en off. ¿Vale? Espero que os guste. Así que, que entren los vídeos del sábado. ¡Suscríbete! 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 Pues aquí tenéis la primera captura de la sesión y la primera que superó el límite de peso. Una bonita común que entró al cebadero que habíamos hecho. Tras sondear el puesto y comprobar que teníamos muchísimos obstáculos y enredos, me dispuse a hacer más montajes para ir más rápido a la hora de cambiar cañas. Esta captura, que parecía un poco más grande de lo habitual, se fue hacia una encina, pero la suerte y la paciencia hizo que viniera hacia mí. ¡Mira! ¡Mira! Estoy nerviosa perdida, nerviosita perdida, porque no me lo esperaba. ¿Así? ¡Mira! ¡Madre mía! Miren las gafas que me caen, ¿no? Vamos a echarle aguita. Y ya con esto me voy súper, súper contenta. También, yo creo que va a ser el récord de común aquí en sierras. Pienso que es, porque la otra que tengo más grande era una rayada. Así que ya echarle un poquito de agua, pero la voy a tapar que se vayáis. Y al usar las cañas, que las tengo de fuera, el aire es una mierda, pero me da igual. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como habéis comprobado, pues he tenido que grabar lo no. La voz no es igual, pero bueno, no quería que se quedara sin hablarlo. Tuvimos muchísimas picadas, muchísimas picadas, más de 20. Unas no llegaban, otras se desanzuelaban, una locura por el aire. Y esta noche, esta noche por esta zona no había ni un pic. Así que, por lo menos por la mía. Hemos dormido, estábamos achicharrados del aire, todo el cuerpo quemado, las manos destrozadas. Por lo menos yo, vaya, de tirar fuerte, porque no podía darle ni una mejilla de carrete, porque ahí en el centro tiene que haber algo, no sé si es una encina, unos troncones, unas pizarras, que iban todos ahí. Se agachaban, empezaba la caña a hacer así, ti, 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 todo el rato. Y como no le tirara fuerte, se venía abajo y se enganchaba. Y tengo las manos destrozadas, incluso por la noche me dolían las manos. Tenía que sacarlas fuera para que me dieran el aire. Y a ver ahora por la mañana, que ya mismo son las 8, y vamos a poder separar un poco hasta las 9, a ver si conseguimos tener el mismo ritmo de picada que ayer, pero con menos aire. Y conseguimos meter alguna que otra carpita, ¿vale? Bueno, pues, muchos besitos. Y buenos días. Y ya, que empiece el día del domingo. Estoy siendo un poquito brusca porque ahí hay enganches y tengo que intentar sacarla. De ahí. Aquí en Andalucía, como te pases 5 gramos, te desquitan la carpintera. ¡Corto! ¡Corto! Yo sé que se quedaba justita, pero... Vamos a soltarla. Vamos a soltarla, espero que se oiga, que ayer no se escuchó nada de lo que grabábamos, ¿vale? Vamos a soltar esta. Ha entrado en peso. Vamos a soltarla. Vamos a soltarla. Vamos a soltarla, que es ahora que... Vamos a soltarla. No, no... ¡Si! esta es más buenita estoy intentando traérmela al sitio que quiero yo y ahora ya le dejaré un poquillo más de margen a ver si tenemos suerte y la sacamos está tironeando un carrete cerrado y 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 la verdad que viene muy bien para el airazo que hizo ayer esto nos ha movido bueno lo bajamos un poquito porque no se estropee trabajamos trabajo pero vaya estupendamente y 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 bueno al agua para que crezca no me acordaba que tenía las mallas que no me acordaba que tenía las mallas puestas a ver si sale una más grande pues recogiendo una caña para cambiarla mira lo que hay ni tira siquiera, un carpín escucha que que redondito está vamos a lanzar la cañita vamos a lanzar la caña vamos a soltar la carpita que acabo de sacar llevamos ya un montonazo de picadas y esto es ya un no parado vamos con ella al agua azulecito es que se ha subido arriba del todo era buena 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 me gusta echarle free a todo a los sacos sobre todo cuando lo estoy guardando para que si ha entrado alguna arañilla o algo pues se muera y no nos encontremos sorpresa la próxima vez esto es súper importante vamos a ir a ver vamos a ver , vamos a ir a ver vamos a ver a ver Bueno, pues con esta captura despedimos la sesión en sierra, hay mucho aire, no sé si se va a escuchar bien. El puesto era un puesto bueno pero un poquito complicado porque teníamos las enzinas por aquí y las enzinas por ahí sumergidas y nada más. Espero que os haya gustado y vamos a despedirnos con esta cajita, ¿vale? Es que me están intentando hacer una jugarreta por ahí, que lo estoy viendo. Bueno, hasta el próximo vídeo. Captura y suelta. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Y al final siempre salgo mojada! ¡Hasta luego! Me gustaría felicitar públicamente a Bernardo Tamudo y a la Sociedad de Pesca de la Albuera por tan magnífica organización. Un saludo y espero volver otro año más. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.